Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, llegó la constituyente y en esa... ...y bueno, el llamado es, mi nombre es Paula Belastegui, Cueche, Consejo Comunal, y bueno, el llamado de todos nosotros es salir a votar el sector del Consejo Comunal. ¿Por qué salir a votar, camaradas, amigos, compatriotas? Porque nosotros creemos en la constituyente, lo primero es lograr la paz. Uno de los grandes objetivos de nuestro presidente, comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Díaz, fueron las comunas. Las comunas, él dejó el legado que fueron las comunas. Lamentablemente, tristemente, hubo como un crecimiento de lo que fue el Estado Comunal, los consejos comunales no están prácticamente dentro de la constitución bolivariana de Venezuela y necesitamos el rango constitucional. Necesitamos ese rango constitucional porque existen unos grandes... Existen los poderes dentro de la constitución bolivariana de Venezuela, que es el poder ejecutivo, poder constituido, poder judicial, poder electoral, pero nos falta un sector de poder que es el poder comunal o el poder popular. ¿Por qué necesitamos ese poder comunal? Porque somos nosotros los que realmente sabemos los CLAS, las UBCH, los consejos comunales, las necesidades y carencias que están dentro de nuestra comunidad. Y somos nosotros mismos que vamos a buscar que ya tenemos un censo dentro de los CLAS, ya tenemos un censo... Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente...